Él se encuentra en los exteriores de la maternidad de Lima, porque hay una familia que está denunciando una presunta negligencia médica que habría ocasionado la muerte de un bebé recién nacido. Con los detalles, Ayrton, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pamela, Claudia. Una denuncia bastante triste, ¿verdad? Hasta la maternidad de Lima han llegado los familiares y amigos de la señorita Elizabeth Antícona Contreras, quien llegó hasta la maternidad del último domingo. Por parte del Instituto Perinatal de aquí de Lima, en el cercado de Lima, pues hasta el momento no han podido ver a la pequeña, quien le han indicado que ha nacido prácticamente muerta. Nosotros estamos aquí con los familiares porque ellos no pueden ver el cuerpo hasta el momento de la pequeña y tampoco han podido ver a la señora Elizabeth Antícona. ¿Qué tal? Estamos aquí con Mari Vilches, quien es amiga de la señora Elizabeth. Ella llegó el último domingo con Elizabeth. Tú la trajiste de acá. ¿En qué estado estaba ella? Ella estaba bien. Ella llegó bien al hospital. Ella estaba bien. Llegó bien. Entró al hospital. Entró al hospital y entró a sala de pardo. Y entonces que la enfermera la hicieron pujar y ella le decía a la enfermera que ella era parto cesárea. Y entonces que le introducieron los dedos y le hicieron salir un líquido. Entonces que luego dijeron que era cesárea y yo la dejé que entraron bien. Y de pronto, no sé qué pasó. Después me dijeron que yo pregunté cuánto tiempo iba a demorar la cesárea. Y me dijeron que iba a demorar aproximadamente una hora. Yo esperé. Estaba esperando. Luego salió la enfermera y me dijo que todo estaba bien. Yo le dije que quería ver a la bebé. A ellos, Pamela, Claudia, la señorita, le indican que la bebé había nacido con vida. Sí, Pamela, te escucho. A ver, Ayrton, bastante confuso el testimonio. Sabemos que es bastante complicado todo lo que implica un parto, el trabajo de parto y demás. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué ocurrió en el control prenatal? ¿Cómo estaba esta bebé a lo largo de todo el embarazo? Ok, justamente aquí tenemos algunas ecografías que el señor Rolín, quien es esposo de la señora, nos va a mostrar. Lo que pasa es que al momento de indicarles que la bebé estaba muerta, ellos lo que le dicen es que la pequeña presentaba malformaciones en todo el cuerpo, según los detallan. Pero ustedes, señor Rolín, por esas ecografías, desmienten. Ah, sí, no solamente esto, tiene varias más ecografías en la cual todas dan que está bien todo, la bebé está conforme, está completa. Y durante el control perinatal que se hace mensualmente, ¿la señora, su bebé presentaba algún problema? ¿Le habían indicado algo? No, para nada, para nada. Todo estaba bien. Ahora, por primera, Claudia, también es un poco, ellos están un poco confundidos, porque incluso ellos tienen aquí el certificado de nacido vivo, como podemos leer aquí. Antícona Contreras, Betsaida Elizabeth, quien es la paciente, ¿verdad?, que ingresa aquí al perinatal el día domingo. Efectivamente, aquí se corrobora que la pequeña ha nacido viva, pero a ustedes les informan, no aquí el instituto, sino la misma señora, quien les da una llamada y les dice que la pequeña estaba muerta. Sí, luego entonces que misma Elizabeth nos llama a las 7 de la mañana diciendo que la bebé estaba muerta, que se la han entregado muerta y que ella nunca lo vio, iba a que se la entregaron ya muerta y ella preguntó por qué no lloró y el doctor le dijo que porque nació media dormida. Y ya nosotros no sabemos nada, lo que queremos es un ADN y por favor la prueba de la necropsia, nada más eso queremos, porque no sabemos nada, hay muchas dudas, queremos las cámaras también, por favor. Claudia, Pamela, no sé si ustedes tendrán alguna consulta adicional en estudio. Bien, de verdad que es importante recoger no solo el testimonio de la familia, las ecografías que dan cuenta de que este ha sido un bebé que ha tenido un proceso sano, un embarazo sano. Aquí lo importante saber es si algún representante de la maternidad de Lima ha salido al frente, se ha comunicado con la familia, quién era el médico a cargo finalmente del embarazo de esta joven. Durante el momento en que nosotros hemos estado aquí no se nos ha acercado ningún representante del Instituto Maternal y a ustedes se les ha comunicado algo y es un tratado de conversar con ustedes. Para nada, ningún doctor, nada. Claudio, tú consultabas por el nombre de la persona, el médico que ha atendido, ¿verdad? Aquí dice, el dato es de profesional que certifica el nacimiento, José Miguel Ramírez Morey, es el doctor quien, el médico gineco obstetra, quien pues certifica el nacimiento de la pequeña, ¿verdad? Aquí tenemos el certificado de nacimiento, sin embargo, ellos hasta el momento no han podido ver el cuerpo de la pequeña. Y bueno, ahí se están a la espera, ¿verdad? La respuesta del Instituto Materno Perinatal. En aras de lo que la familia merece, tranquilidad, tras estos momentos tan duros que están viviendo, nosotros hacemos un llamado a no solo el médico tratante, sino a un representante de la maternidad de Lima para que pueda salir a dar las explicaciones del caso a esta familia. Muchas gracias, Ayrton, por los detalles.